Te entrego mi cuarto con el deseo en convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Somos única que te puedo decir Aunque no me creas, si me lo propongo lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tarde No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en venas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Que si no reina el amor Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que no son tan inútiles Las noches que te di No te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Prometo no tocarte Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Tu ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo duro Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y que me ocurre Y dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Unico Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras Es el pena De seguir pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante diferente Para poder Comprender Pero no No te voy A defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si el ayer Te pudo hacer Sufrir y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante Fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Mónica No piensas Que ya no sé todo Soy mayor Que tú No piensas Que con eso Voy a darme Tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila Que aquí estoy Yo No piensas Que soy Con aquel Que yo Por tu no Conocencia Sé que Súperestima No hablemos Más del tema Pero algo aquí falló Y para eso Estoy yo Para hablarte Del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Por ti Amor Es que Dios Me mandó Para ti Adorarte Toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere Contigo Amor Te respeta Y nació Para ti Lina de mi vida Donde llegamos La reventamos La maquinaria Del estado Anzuategui Única No me quieres Más Descártame Si esto No va Más Apártate Pero no Seas así Conmigo Estoy tratando De olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llames Tu puerta La cerré Con llave No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y jamás Solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame Cada vez que pasa Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro Muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasa Si te estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo Le cuesta Cada vez que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver Que pasa Cuando seamos tres Cada vez Que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver Que pasa Cuando seamos tres Esto sigue Está sonando Esto sigue Está sonando La salsa Única De usted Te siento Te quiero Te amo Te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto Quise que pintaras En mi corazón Los días Avanzan Muy lentos A causa De mi Soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar Este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que vencer Otros labios Porque de los dudos Sigo enamorado Renuncio a tener Que intentar Olvidarte Mientras más Lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Diseñador Granco Johnny Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado Y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No es cantidad Es cantidad Única Dizble No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Es mío No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Erreras Y me detienes Y me enloqueces Me niegas Tanto amor Se me está quedando La costumbre de Vivir así Se me parca el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas Tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Ni me detienes Ni me enloqueces Me niegas Tanto amor Si tal vez Descubres Que me has Extrañado El niño Y al buscarme En otra piel Ves que has fallado Yo me Que no vas a olvidar Que quisieras Regresar Si en la noche Sueñas Que estoy A tu lado Que mis labios Nuevamente Te han pesado No quieres despertar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también Extraño Tu cariño Que a veces He llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego De este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor Vuelve a mi DJ Ángel El Niño Si en la noche Sueñas Que estoy A tu lado Unidad El amor Tuyo Lo tumbé Como un pez Entre mis manos Me acariciaba Lento Como acaricia Un gato Fue aire No viciado En mi existir El amor Tuyo Se daba Como flor En primavera Sin exigirme Nada Para que floreciera Fue aire Perfumado Para mi Y te pusieron Por alma Un potro Selvaje Galopando Orgullosa Un alma Inconquistable Te pusieron Por cuerpo La piel De una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara De ti Nunca fue un amor Tan mío Como el amor Tuyo Nunca fue un amor Tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor Tan nuevo Tan puro Tan profundo Para mí Y él Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Te llevaste todo Todo de mí El niño Y nuestro mundo Quedó triste Y así Todo parece artificial Aquí todo es gris Inocencia Se portó Mi vida Feliz Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba De tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Porque soledad Frío 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 en mí Y nada más Frío Y nada más Porque soledad Frío 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 En mí Y nada más Frío Y nada más Única Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Porque soledad Frío 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 En mí Y nada más Frío Y nada más DJ Ángel El niño Diseñador gráfico Johnny Me